Fíe que una vez, cuando contaba catorce años de edad, me enamoré de una barbateña llamada Mía. El mayor escuchó, sonriente, y susurró, «Eso fue amor con minúsculas». Sinceramente, no comprendí». Eliseo, en su carta, invocaba el nombre de Mía y la conversación sostenida en 1980 con el mayor. ¿Cómo pudo saberlo? En aquellos momentos estábamos solos. Obviamente, Jasón se lo contó. Recuerdo que esa tarde nos reunimos con Paqui Sánchez y su familia en el restaurante Mamma Mía, en las proximidades de Zahara de los Atunes, Cádiz, España. Paqui contó algunas de sus experiencias con una prima suya ya fallecida. Rosa Paraíso también fue testigo. La verdad, yo sólo pensaba en la carta del supuesto Eliseo. La estudié durante días. El castellano era aceptable. Presentaba algunos giros de origen mexicano. La información, como digo, sólo podía proceder del mayor. Durante mucho tiempo, antes de recibir la misiva de Eliseo, me había preguntado por qué el mayor de la USAF no me hizo llegar la información contenida en la segunda «Perla Negra», la que le entregó Eliseo en el Mar Muerto en octubre de 1973. En uno de los viajes a México busqué a Laurencio Rodarte, el hombre que acompañó al mayor hasta su muerte, y pregunté por la referida información. No sabía nada. Pero el destino estaba atento. Cuatro meses después de esta inquietante carta de Eliseo, tras un largo viaje por América, me encontré con tres nuevas misivas de «Élisa». Yo mismo las recogí en el apartado 141 de Barbate. Era el 15 de diciembre de 2011. Habían sido mataselladas en Florida, USA. Tampoco figuraba el remitente. Las misivas, como la anterior, aparecían firmadas con un escueto «Élisa». En total, doce folios igualmente escritos con ordenador. En esencia, mi comunicante explicaba lo siguiente. 1. El mayor no llegó a imprimir en papel el contenido de la mencionada segunda «Perla Negra» y no pudo hacerlo, según Eliseo, porque el avispero fue desmantelado y la perla incautada. 2. En diciembre de 1974, el mayor huyó. Tal y como explicaba en el día del relámpago, Hasson había recibido una oferta del general Haig, nuevo jefe del proyecto.